Estos directores han sabido actuar con la diligencia, la responsabilidad y sobre todo el amor a nuestros pacientes para poder sobreponerse a todas las adversidades a las cuales nos hemos visto abocados. La labor de los equipos en las instalaciones hospitalarias durante la pandemia fue reconocida durante el acto cívico que se realiza en la sede administrativa de la Caja de Seguro Social. Hemos aprendido mucho y lo único que queremos es ser herramientas y poder ayudar a nuestros pacientes y a que la institución mejore un poquito más cada día. Es un trabajo que no ha acabado y que todavía estamos lejos de acabar. El trabajo es esencial desde todos los niveles, desde el nivel más bajo, desde el personal que hace las labores básicas hasta el personal especializado. Todos nos hemos unido en esta lucha. No olvidemos que tenemos que seguir batallando. Además se efectuó una reunión de coordinación entre autoridades y directores médicos. Somos una familia, somos una familia que nos preocupamos cada uno de cada región. Gracias a personas como ellos, íntegros, que han sabido dar más allá de lo que dice un mero contrato, sino que han sabido hacer honor a la profesión que nosotros abrigamos. Hemos podido salir adelante. Caja de Seguro Social ¡Gracias! ¡Gracias!